Sexo al amor Es tu carne de madurez, tu pasaporte a la adultez Ella no es una mujer para amar, sino un enemigo al cual doble da ¿Cómo dice? Sexo, contro, sexo, viento, sexo, viento Sexo, 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 contro, sexo, viento, sexo, viento Sexo, sexo, viento, sexo, viento La rotativa se intenta, ya están empezando a ditar Las mujeres de tu vida Y tú tienes una cara de cliente fácil Tú compras toda una promesa de sexo Abres la boca y te meten el dedo Y decidos de juego y les das tu dinero Y te sientes muy hombre Y me ha roto cara de ti es tu dinero De nuestro rancho comercial Abre tu piel ¿Cómo dice? Te trata como un animal Poniendo claro tu notaridad Es un trompero la ilusión Que quebras en la situación Me irás lanzando la ocasión De gritarte con razón ¡Muchas gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! La gente se mueve y se lo que va adelante Me queda de un guarancocito La gente se mueve y se lo que va adelante Me queda de un guarancocito Oh, 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 oh Muchas gracias.